Estamos en Cara a Cara el día de hoy platicando sobre MINE, México Innovación y Diseño, con su presidente, con Manuel Herrera Vega. Y Manuel, este organismo, un organismo de servicio, como nos has explicado atinadamente, puede ser muy poderoso, puede tener una fuerza bárbara cuando esté ya trabajando al 100%, porque va a estar vinculando a sectores muy creativos y además siempre viendo hacia el futuro. Entonces, políticamente puede ser muy importante, de hecho ya lo es, o sea, tan es así que es un organismo de muy reciente creación y ya estuvo el presidente de la República en sus oficinas, ya le hizo un reconocimiento, claro, por su trayectoria empresarial, pero al presidente de MINE, a ti, ¿no? Entonces puede ser algo políticamente muy muy fuerte y puede volverse un botín interesante para un político, que creo que no es la idea. Bueno, hay que recordar, Pablo, que nosotros tenemos muy claro que el trabajar en equipo, gobierno, sector productivo, la academia y los creativos, es decir, todo el talento que tenemos en Jalisco y en México, es fundamental. Y que la batuta la lleve un empresario, en este caso tú. Y en este caso se buscó un modelo o un órgano de gobierno que permita que el proyecto trascienda a los periodos de gobierno. Hoy hemos encontrado en el gobierno actual, y hay que decirlo, una convicción total de impulsar la innovación, de impulsar el valor agregado, de impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología, tanto en Jalisco como en México, como nunca se están otorgando recursos para estos fines. Es decir, hoy el CONACY tiene un presupuesto y recursos mucho más amplios, y nosotros incluso hicimos la propuesta concreta a la presidencia de la república de que MINE se dote de un fondo para apoyar a la innovación de las empresas, a través de la metodología de MINE, y que fue recibido con muy buenos ojos. O sea, le cayó bien al presidente, porque recuerdo, la petición se la hiciste directamente al presidente. Así es, Pablo. Entonces, lo que yo creo es que hoy los astros están alineados y hay que aprovecharlos. Pero sí tenemos que, a futuro, tomar modelos que han funcionado. Tú comentabas hace rato el ejemplo de Expo Guadalajara, y es clarísimo, Expo Guadalajara ha tenido un gran éxito a lo largo de los años, conducido por el sector privado, y creo que el caso de MINE... Y que no se han metido en grillas, ¿no? Exactamente. Realmente es un proyecto que está enfocado, básicamente, a generar competitividad de los sectores a través de la innovación y el diseño, y que para eso tenemos que trabajar de la mano con el gobierno. Como te decía, hoy los astros están alineados porque hay muy buena, digamos, disposición del gobierno. En la parte académica hemos encontrado todo el apoyo de todas las universidades. Las instituciones académicas están, de verdad, que comprometidas con MINE, y también poniendo a su disposición todo lo que ellos tienen para el sector productivo. Entonces, creo que vamos a poder llegar a un esquema de vinculación real muy poderoso, que va a poder en los próximos años ayudar a transformar nuestra realidad empresarial. Y ahora, y el tema este de que va a tener mucha fuerza, MINE, va a tener mucha, mucha fuerza, y estás de alguna forma representando o agrupando sectores muy importantes, hasta el sector educativo, que podría ser como una, no sé, como una megacámara, ¿no? Y más con la experiencia que tú tienes de haber estado en la Cámara Joyera, de haber estado en la Expo, de haber estado en el CCIJ, y ahora que estás en Concamina a nivel nacional, pues es muy tentador, ¿no? Claro, claro, es un proyecto muy importante, muy interesante. Hay que recordar, Pablo, y hay que decirlo con todas sus letras, Entonces, la fortaleza de MINE nace o la tiene por su nacimiento, es decir, MINE nace del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, con el apoyo de todos los diferentes sectores, y prácticamente todos los organismos del sector privado están apoyando a MINE desde su creación. Entonces, quien ha lidariado este proyecto es el Consejo de Cámaras Industriales, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, del Consejo de Comercio Exterior de Jalisco, con el sector agropecuario a través del Consejo Agropecuario, es decir, todos los organismos, la Cámara Americana de Comercio. Estás hablando de los tequileros también, que representan una fuerza importante. Claro, es que los tequileros pertenecen al Consejo de Cámaras Industriales, entonces, todas las ramas productivas representadas en el Consejo de Cámaras Industriales, más todos los demás organismos, realmente se han sumado a apoyar este proyecto, está apoyado por Expo Guadalajara, es decir, todo el sector privado, todo el sector académico, el sector gubernamental, hoy están unidos en este proyecto. Entonces, de ahí emana la fuerza que pueda tener Main, y hay que blindarlo también de los protagonistas, de los protagonismos. O sea, yo te diría, pues por supuesto que Main no es Manuel Herrera, ni es... ¿Cuánto tiempo dura tu presidencia? Main es esta fuerza de la conjunción de los calicieses, se tornó esto. La presidencia dura un año y puede durar a tres. Hasta tres. Sí. Pero no más, no te puedes eternizar ahí en... No, 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 claro que no. Se tiene que renovar. Y no debe de ser. Ahora, ¿ves algún peligro tú? O sea, porque estás naciendo, necesitas el concurso, pero además el concurso, la concurrencia de muchos sectores, pero con mucho entusiasmo y mucha convicción. ¿Ves algún peligro en este arranque de Main? Yo creo que Main se creó y se platicó muchas veces, y con todos los integrantes, está bien blindado. Está blindado para que el día de mañana la visión se mantenga. Un cambio de gobierno y que te digan, te quito la Secretaría de Innovación de ahí, ya no te apoyo, ¿qué puede pasar? Sí, 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 puede haber posturas diferentes. Yo creo que Main está blindado porque hay toda la conjunción, como te decía, de todo el sector empresarial, con el gobierno y con la academia, y nosotros pretendemos que cuando sucedan este tipo de cambios, pues esta dinámica en la que se está participando se mantenga, tomando como ejemplos modelo como Expo Guadalajara o como otros que han trascendido los periodos gubernamentales, que han trascendido los periodos del sector privado, y que se han mantenido con esquemas que han venido contribuyendo mucho al desarrollo del Estado, y esa es la idea de Main, ¿no? Ahora, tú invitarías a todos los empresarios, sobre todo pensando en los microempresarios, ya hablabas del porcentaje tan alto que hay de pequeñas y microempresas aquí en el Estado de Jalisco, acercarse y conocer Main. Sí, por supuesto. La idea de nosotros es, Main está hecho para el sector empresarial jalisciense. No importa el tamaño de tu empresa. Y de México. Hoy empezamos a recibir el interés y el acercamiento de empresarios no solamente de Jalisco, sino de la región occidente. Y Main está abierto a atender a cualquier empresa que tenga un proyecto de innovación, una necesidad específica. Y para eso estamos, Pablo, sí está más enfocado a las pymes. Es decir, es un proyecto que se creó para generar competitividad en las pymes a través de la innovación y el diseño. Las empresas grandes, por su capacidad y su potencial, tienen la capacidad de hacerlo de manera individual, pero también es muy importante la vinculación, porque así como las empresas tienen o van a encontrar en Main todo esto, todos estos servicios y este apoyo para impulsar sus proyectos, si nos vamos del otro lado, como un edificio que es la sede también de los creativos, también lo que pretendemos es que todas esas ideas y proyectos que tienen los creativos puedan acercarse al capital. Es decir, a las empresas que tienen los recursos para invertirle a esos proyectos. Entonces, es de doble vía. Y algo que es bien importante es la red Mind. Pablo, que con esto quizás regresamos a tu primera pregunta, pero como es un edificio que tiene un modelo, tenemos nosotros que crear una red, porque es imposible que en un solo edificio puedan estar todos los creativos. Hoy calificaron a algunos que se les está dando oportunidad, el día de mañana vendrán otros a estar físicamente ahí, pero hay una red, hay una red y siempre la invitación es intégrense a la red Mind, porque esta red precisamente lo que nos va a permitir es tener ese banco de creativos, de diseñadores, de inventores, de investigadores, ese banco de empresas de los diferentes sectores, ese banco de instituciones académicas con diferentes servicios y esas instituciones gubernamentales dando todos los apoyos que requiere el sector privado. Entonces, esta red Mind, que es muy potente, pues es realmente el alma de este proyecto y que además se suma al movimiento por la innovación en México que está impulsando la Concamín y que la Concamín, pues en varias ocasiones, su presidente y lo hemos visto ya a nivel nacional, pues ven este proyecto como el gran proyecto de innovación del país al cual se le está apostando en el sector productivo nacional y que creemos pueda replicarse. ¿Y cómo te acercas? O sea, como empresario, pequeña, mediana empresa, ¿cómo te acercas a Mind? ¿Vas, tocas la puerta del edificio que está ahí en el mismo terreno de la Expo? Sí, es muy fácil. Las empresas pueden llegar de manera particular. Nosotros hoy estamos, obviamente, pues es un proyecto que está arrancando, estamos terminando de armar el equipo de trabajo que estará al servicio de las empresas. Tendremos ejecutivos de cuenta de los diferentes ecosistemas con gente especializada, de tal suerte que si llega, por ejemplo, una empresa al sector de los alimentos, pues va a encontrar un ejecutivo de cuenta ya especializado en toda esa materia que lo va a empezar a orientar de acuerdo a sus necesidades para poderle dar los servicios necesarios. El tema de los servicios que estarán abiertos, como son las aulas de capacitación con todos los talleres que se van a dar, la biblioteca de materiales, el centro de inteligencia, todo va a estar a disposición de las empresas. La idea es que se acerquen a través de sus cámaras. Las empresas que no estén afiliadas a las cámaras también pueden acercarse y se les va a atender. Entonces, prácticamente está abierto para todos. Manuel, te agradecemos mucho tu presencia y tus comentarios. Nos ilustraste sobre lo que es Mind. Muchísimas gracias. ¿Algo más? No, pues solamente agradecerte, Pablo, que nos des la oportunidad de platicar un poco más con todos los radioscuchas de lo que es este gran proyecto. Le estamos apostando todo el sector privado jalisciense, el gobierno, la academia a este proyecto y de verdad consideramos que puede ser un transformador de nuestra realidad. Muchas gracias. Manuel Herrera Vega, presidente de Mind. Muchas gracias. Estuvo con nosotros aquí en Cara a Cara. Gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Pablo Latapí y le espero en el siguiente Cara a Cara. Que esté muy bien.